La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Sin embargo, Kieti, que eres hijo de la vida Siempre fuiste un gran chagón Entre la gente del agua Has perdido performances Porque baten los pipiolos Que se han corrido en la bolilla Y han unado que vos sos Un batidor El andino Envenenante tanto corte Pensa un poco en tu viejita Y en su dolor Tus pobres van en el taller Su vida entrega con el entero amor Y por la noche Su almita entera con la de Tu madrecita en una zona Sufriendo está Cuando entiendes que ven tu cabeza A tu hermana y a tu vieja Llorarás Has nacido en una cuna De malevos calabrenas De pipillos y otras hierbas Sin embargo, Kieti Que eres hijo de la vida Siempre fuiste un gran chagón Entre la gente del agua Has perdido performances Porque baten los pipiolos Que se han corrido en la bolilla Y han unado que vos sos Un batidor ¡Aplausos!